hola chicos cómo están bienvenidos a su canal me sale en vídeo y al día de hoy chicos le tenemos un nuevo vídeo de floating in desierto de dimotev de realidad virtual pero qué creen chicos vamos a hacer la misión en menos de un minuto rapidísimo chicos para que vean cómo lo hacemos vamos para allá chicos vamos hijo y acuérdense chicos si no se han suscrito al canal y les encantan nuestros vídeos suscríbanse y miren chicos miren miren cómo a ver hijo dale vuelta miren miren cómo hacemos girar a ver miren en el aire chicos lo que tienen que hacer chicos nada más es girar el botón miren así dándole vuelta wow pero bueno ya vamos ya 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 a la misión de floating y desierto de limotev en menos de un minuto chicos vean cómo se hace para que ustedes los hagan en casa ok vamos no sí chicos importante a ver y cuando se tira ver en la arena otra vez ave hay chicos a b a b a b a b a b y vieron chicos y suben y otra vez ave a b a b suben suben a las cajas y hasta la plataforma de adelante hay ave y hay chicos ahí ave hoy se falló papá pero corre corre chicos miren chicos 45 segundos vieron que rápido esta es otra forma de cómo pasar floating y desierto de limotev chicos y bueno vamos a ver qué hay en la tienda pero no nos alcanza hijo son 1500 monedas para traje de vampiro bueno chicos a ver qué más hay no así mi amor 1500 monedas pero bueno esperemos que pronto ustedes y también que tengamos las 1500 monedas chicos pero bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo los invitamos a suscribirse chicos y ya vieron cómo pasar la misión que en menos de un minuto bueno chicos hasta pronto bye no